¿Cuáles son los cambios que queremos hacer? ¿Vale? Pues que realmente no son los momentos de lanzación, ni pues ya de medir, porque es fácil, sino no. ¿Te pones al que estoy hablando así? Pues que es diferente, y que ellos sepan... ¿Perdón? Se me han dicho que me pegue para el micro. ¿Vale? ¿Qué haces usted? Venga. Susana, perdona. Entonces, la música de la liga es para que ellos sepan que en cada momento que suene una música determinada, sepan un poco lo que van a hacer. ¿Vale? Y luego la ventilación, pues que muchas veces nos encontramos con clases que nos pega el sol, muy fuerte, que tenemos ventanas pequeñas, entonces buscar soluciones, pues yo que sé, abrir la puerta, no tener ese miedo de que los niños vayan para afuera, conseguir un área acondicionada, otros ahí sí que sería un poco imposible. Esta es la difícil. ¿Vale? Segundo punto, mobiliario. Buscábamos que la clase esté organizada, y utilizando el máximo material que ha citado posible. Ahí entrarían, pues también los papis, y las mamis de nuestros peques. O incluso, pues como dijo un compañero mío, en el corredor, las cajas de fruta, las cajas de los yogures de cartón, que antes son un poquito duras, pues ahí ellos con su imaginación, que las decoren, que las pinten, que hagan lo que quieran, y después organizamos la clase con ese material que hemos reciclado. Y después el uso de plantas, porque si no, se vería para que ellos trabajaran el cuidado de la naturaleza, y no se vería de excusa si tenemos un parque cerca, una arameda, para hacer una salida de vez en cuando al exterior, y trabajar también el cuidado de la naturaleza también de fuera. Tercera, arquitectura. Igual son un poquito difíciles, pero yo creo que son posibles. Es realmente la primera. Eliminar las posibles varias arquitectónicas que hay en el aula. Yo supongo, me imagino que en el 100%, en casi todos los coles, eso está eliminado. Pero por si acaso, o igual a veces vemos cosas que los ingenieros, como digo yo, a veces no ven. Entonces, pues igual buscamos una rampa, un sitio determinado, eliminar una escalera, un escalón, y luego poner plásticos de colores. Esa fue una idea que nos surgió a raíz de, no sé qué impuso ayer una diapositiva de una ventana de color amarillo. Fuimos un paso más. Buscamos unos paredes de plástico de colores, de acentatos de colores, que se vayan moviendo horizontalmente para trabajar distintos ambientes, incluso la mezcla de colores. Un acento rojo, uno azul, descubrí que es violeta y haces más. ¿Vale? Los voy a copiar para mi cole. Claro, esta es la idea. Es que me vino. Y la última, la cuarta, las zonas y usos, buscar usos diferentes a espacios determinados. No la entrada tiene que ser el momento de entrar y de salida, puede ser para dormir nos va a contar un cuento, no un pasillo tiene que ser una zona de paso, puede ser una zona con unas paredes para hacer murales, buscar con nuestra imaginación esos usos diferentes a espacios determinados, digamos. y luego dentro del aula hacer una separación de ambientes de aprendizaje, un poco enganchado de lo que hablábamos antes, pues tener una zona donde trabaja un poco, digamos más, aunque no nos guste, un poco las matemáticas, la aprendizaje, etcétera, una zona de aprendizaje de matemáticas manipulativas, todos sus balanzas, sus cubitos, etcétera, etcétera, y así un poquito la separación. Son nuestras ideas. Muy bien, Emilia, muchas gracias. Vamos para allá. Isabel era la que había hecho aquí. Isabel, ¿no? ¿Repites? ¿Ahora es otra portavoz? Venga, ¿quién? ¿Cómo te llamas tú? Raquel, venga, Raquel. En el punto de vista de los estudiantes, hemos pensado en los estudiantes, también profesores, para la posibilidad, hemos pensado en las claves de la vida, porque yo creo que yo estoy diciendo que es para las ideas demasiado recargadas con juegos simulares que si también está con la altura que no la ha determinado a los niños, realmente no es posible. Entonces, espera, que me tengo que poner al lado tuyo, que me acabo de poner. Para el contínuo blanco para intentar que las casas sean lo más blancas posibles y crear una amplitud simplemente con el cambiado de color. Luego, eso sería el difícil porque, bueno, hay que dialogar con el resto de paralelas, equipo directivo para ver si eso se puede llevar a cabo. Y la sencilla sería poner pelotas en las sillas, es decir, simplemente se pedirían cuatro a cada niño para poder evitar el sonido cada vez que mueven las sillas y todo. Si pasamos al mobiliario, hemos puesto plantas, creo que podría ser plantas o un ser vivo, como comentaba Emilio, una tortuga o un pez para que ellos puedan también el valor de responsabilidad, cuidar, y al mismo tiempo la naturaleza. Luego hemos puesto optimizar el espacio porque creemos que hay muchos muebles que no son para los niños, pero están ocupando un espacio que es de los niños. Por tanto, podríamos sacarlos al pasillo o a algún sitio donde no les quite espacio a los niños. Pasando a la arquitectura, hemos pensado también de habilitar como rincones donde haya cojines y moquetas más cálidas para que se puedan tirar por el suelo y estén más cómodos. Y también hemos coincidido con el tipo de Emilio y hemos puesto luz color, es decir, poner acetato en las ventanas para poder crear diferentes ambientes. Y por último, en las zonas de usos, hemos puesto rincones en general porque queremos un rincón de la calma donde un niño cuando se siente enfadado, frustrado o tenga un sentimiento negativo pues se puede ir allí y calmar él solo sin que nadie lo moleste. Y por último, el bebedero. Nos referimos a que los niños tengan la libertad de poder levantarse, coger una jarra con el agua o sin meter su botella y poder beber de forma libre sin tener que pedir permiso. Y también, pues, su autonomía se va incrementando. Muy bien. Pues muchas gracias, Raquel. Vamos al siguiente equipo. ¿Vosotros? Sus sueras, ¿no? Ah, bueno, habéis cambiado de portavoz. ¿Quién es ahora la portavoz? Es verdad, se me ha estado tirada en el suelo ahí escribiendo. ¿Cómo te llamas tú? Patricia. Patricia, me voy a tu lado para que se grabe. Venga, a ver, vamos bien de tiempo. Patricia, venga, cuéntanos. Pues nuestro equipo hemos tenido muchos debates con todo y al final hemos puesto algunas medidas y al final casi por bien. Del ambiente, queríamos en septiembre introducir elementos naturales del entorno. Empezar a decorar las clases con más cosas del entorno, menos plásticos y cosas así. Y luego diseñar el ambiente con los niños. Empezar a diseñar las zonas. Y en cuanto a las zonas y usos, aquí también hemos tenido debate sobre zona de higiene dentro del agua o bebedero, como han dicho, o grifo, o el baño está cerca, bueno, zona que se puedan, dentro del aula que se puedan lavar las manos o beber o tal. y como algunos compañeros del grupo sí que tienen, utilizar el patio como rincón o zona de trabajo. No estar solo en el aula, sino salirnos fuera y hacer el... como obligarnos a hacer sesión, no por obligarnos, sino hacer sesiones o cosas en el patio y no solo dentro del aula. Que no sea solo zona de distensión. Sí, una expansión del aula hacia afuera, que también puede ser hacia los pasillos. Podría ser, aunque ese sí que habría que pedir permiso a dirección, pero también puede ser hacia los pasillos. Muy bien, muchas gracias. ¿Habéis cambiado de... ¿Quién? Vale, ¿cómo te llamas tú? Loli. Loli, venga. Bueno, pues nosotros hemos estado viendo, según lo que he dicho a Rodena, en lo referente al ambiente, nos hemos centrado en la luz y la temperatura. Lo fácil para la luz, para controlar un poco, hay veces que tenemos demasiada luz, otras veces que tenemos muy poca, porque tenemos clase orientada al sol, depende, pues colocar cortinas y lectores para crear diferentes ambientes un poco controlando la luz. Y con respecto a la temperatura, que es lo complicado, porque pedimos que nos climaticen las aulas y eso ya no depende de nosotros. Con respecto al mobiliario, lo fácil, bueno, lo fácil tampoco, sería intentar obtener un mobiliario bajo para que creara autonomía en nuestros alumnos y mobiliarios con ruedas y frenos, decíamos, porque si no sería un poco el juego, para poder adaptar los espacios para que tenga la clase sea más flexible, el mobiliario que sea fácil de mover, porque es verdad que el mobiliario que tenemos nos cuesta mucho moverlo. A nivel de arquitectura, que es donde habíamos visto lo más complicado, porque no dependía muchas veces de nosotros, ¿no? aunque ya tenemos muchos los baños dentro del aula y baños adaptados, para aquellos que no lo tienen, decíamos, era difícil que nos pusieran el baño dentro, pero intentar adaptarlo, pero lo hemos visto, hemos visto que había compañeros que lo habían adaptado con material reciclado, si el lavabo era alto y estaba el grifo muy lejos, le habían puesto con botellas de plástico, adaptan para que el agua se acerque al alumnado, y si el lavabo es alto, pues han puesto bancos o con cajas han creado bancos para adaptarlos a su altura y lo que no está en nuestras manos es crear ventanas más grandes para que entre más luz y más ventilación y por último en las zonas de uso hemos hecho hincapié en crear diferentes zonas de juego, habíamos hablado de que hay una zona para la biblioteca que sea más tranquila, con menos ruido, una zona de disfraces, con barras, y lo complicado aunque tampoco nos decían algunos compañeros que ellos se lo habían hecho a la familia y otros lo habían hecho ellos mismos es crear una zona de experimentación donde se crea una mesa de luz como nos enseñaste ayer o mesas de agua con arena y demás. Muy bien, pues muchas gracias Loli.